Jornada muy tranquila en las bolsas europeas que en esta sesión de miércoles cotizan planas el IBEX 35 cae levemente y se mantiene muy cerca del nivel de los 9.800 puntos dentro del IBEX 35 tenemos que destacar este miércoles el comportamiento de día un comportamiento muy volátil como el de las últimas jornadas ha iniciado la sesión con moderadas caídas rápidamente ha empezado a descender más de un 3% y ahora está cayendo en torno a un 1% después de haber estado cotizando en positivo un comportamiento como les decimos muy errático después de que ayer los títulos de la compañía de supermercados cayeran un 6% y de que el viernes pasado rebotaran al cierre un 17% todo esto en medio de rumores de especulaciones y después de las últimas malas noticias vinculadas con la empresa como esos negativos resultados correspondientes al primer semestre que publicó a finales del pasado mes con caídas en el beneficio neto del 90% día que continúa en el candelero y hoy también estamos viendo a mediaset el mejor valor del IBEX 35 durante prácticamente toda la mañana con subidas por encima del 1% en el ámbito empresarial tenemos que hablar también de resultados estamos viendo esta sesión las cuentas de ABN AMRO que ha comunicado una caída en el beneficio neto del 29% en el segundo trimestre eso sí han sido unas cifras por encima de las estimaciones de los analistas y fuera del ámbito empresarial cuáles son los temas de los cuales se está hablando pues por un lado del petróleo que está viviendo una jornada bastante tranquila en medio de todas estas sanciones que eeuu ha vuelto a imponer a irán también es actualidad turquía toda la presión sobre la lira que también se está estabilizando a lo largo de esta jornada y la crisis diplomática entre el país y eeuu e igualmente se habla de italia del mercado de bonos tensionado en las últimas sesiones por todo lo que tiene que ver con la presentación del presupuesto para 2019 que se espera para el mes de septiembre por cierto que hoy el gobierno italiano se reúne para tratar este asunto en cuanto a eeuu los futuros a estas horas están subiendo levemente es noticia tesla después de un tuit que publicó ayer elon musk en el que hablaba de la posible salida de bolsa de la compañía lo que llevó a que ésta se disparara un 11% a estas horas está recortando alrededor de un 1% esto es lo más destacado a estas horas en los mercados